Ay, 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 si nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera Que en la traición que me hiciste, no se olvida como quiera Recuerda que me juraste, mendiga, una pasión pura No hay dolor que llegue al alma que a los tres días no se quite Y entre copa y copa se acaba mi vida Borracho tu perfido amor De negros recuerdos me traen tus mentiras Como puesta lágrima una traición Y al cabo yo soy del río y en un voladero vivo Y siempre me he de pasear con la que me dé motivo, ¿verdad, Dios? Anímese, don Cumaro, anímese Ay, 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 ay Traigo penas en el alma Que no da nada de mi amor Sin cambio ellas si me matan De más borracho estoy Quiera, ay, 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 ay Con la traición igual Para cuando tengo rayos y sepas Por quien... Dios... Para cuando tengo rayos y sepas